72 años llevo en mi espalda compañero Tranquíe más de algún sendero siempre entregando algo nuevo Por tiempo largo el maleo fue un otoño en el ocaso Pero apialó con el lazo la historia de punta a punta La guitarra fue mi yunta, por eso fluye el abrazo Un abrazo consecuente de algún amigo cualquiera De admiración quien dijera cuando algún tema se siente En un radio de repente en cualquier lugar lejano Sale el verso soberano con alguna parsimonia De aquí de esta Patagonia mi sentimiento de grano Hoy les quisiera invitar a ustedes más unos cuantos Otro invento con mi canto en proyecto fue a parar ¿Se acuerda de algún lugar aquí en mi región de Aysén? Usted se va a sorprender porque el tiempo la cambió Si antes no la conoció Hoy la podrá conocer Mi región de Aysén soñada Eso para ustedes Que la disfruten Muchas gracias Milonguía en mi región de Aysén soñada ¡Milonguía en mi región de Aysén! Gracias.